Los siguientes son algunos hechos que son ciertos con respecto a los lémures. Una de las aproximadamente 100 especies diferentes de lémures es el lémur de cola anillada, que se puede ver aquí tomando el sol. El mono primitivo que solo se encuentra en la isla de Madagascar y está en peligro de extinción. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Suscríbete a Mortube y cuéntanos si disfrutas de nuestro video. Los rintals son animales extremadamente gregarios y viven en grupos de hasta 30 miembros a la vez. Las hembras son la especie dominante, a pesar de que su tamaño es comparable al de los machos subordinados. Las hormonas que regulan el aumento de la agresión femenina también contribuyen a que los genitales sean más grandes, y puede ser difícil diferenciar entre las dos condiciones. Esta ilustración en particular representa a una mujer. Incluso si este podría. Ser cualquiera. Ups, eso es un hombre, lo siento. Los lémores se involucran en un comportamiento conocido como preparación social para mantener sus lazos sociales. Es como sacar un poco de pelusa del suéter de tu compañero de cuarto, excepto que ambos están desnudos y usan la lengua en lugar de los dedos. Confía en mí, si hicieras esto con tus compañeros de cuarto, estarías más cerca de ellos. Como resultado de todo el aseo que se lleva a cabo, los lémores han desarrollado una especie de juego de tocador estilo navaja suiza. Han hecho un peine con sus propios dientes, lo cual es ridículo. También tienen una uña alargada conocida como garra de inodoro, que suena como el tipo de cosa que haría que Wolverine fuera admitido en el hospital. Para ser honesto, el término inodoro originalmente se refería a limpiarse o vestirse y no a un agujero para entrar. El significado del término inodoro y se ofende por eso. En los cócteles, la gente se burla de él. Palabras como tafetán y bullaveza a veces se usan en situaciones cómicas, como cuando alguien pregunta, ¿Has visto lo que está usando el inodoro? ¿Fueron las acusaciones un montón de ebullición? Después de eso, ambos se ríen, lo cual es realmente inapropiado. Estoy divagando poder defecar donde y cuando uno quiera es, sin duda, una de las ventajas más significativas de ser un animal salvaje. Sin embargo, hay algunos lémures que no se involucran en una verdadera cacalibre y en su lugar seleccionan un árbol que está en malas condiciones para usarlo como letrina comunitaria. Los lémures son algunos de los primates más habladores. El lémur indrí, por ejemplo, parece no poder dejar de hablar y su sonido es similar al que obtienes cuando rompes el ano de un globo de cumpleaños y haces un pedo chirriante. La mayoría de los lémures también se comunican entre sí mediante el uso de colonias, que son producidas por glándulas en sus cuerpos. Como ilustración, Brenda comenta que este pequeño árbol es uno de sus favoritos. En este punto, Brenda es dueña del pequeño árbol. Hay una competencia entre los machos de cola anillada conocida como pelea de dor que tiene lugar cuando las hembras están listas para aparearse. Lo hacen frotando sus colas sobre una variedad de glándulas olfativas que se encuentran en sus áreas genitales, muñecas y pecho. Esto proporciona a la cola un olor que, al igual que un hermano de fraternidad que se tira un pedo en la dirección general de su competencia, es enviado en esa dirección general por la cola. Escucha, este truco funciona si estás en un bar. Toma tu mano y mezcla los olores de tu bubús trasero, tu stank delantero y tus dos píxeles. Después de eso, agítalo en la dirección de alguien. Es una apuesta de 10 dólares a que se irán. Los ringtals pasan una cantidad significativa de su tiempo en el suelo y, como resultado, aprenden a caminar y correr con cierta gracia a una edad temprana. Por otro lado, los IFACA, ¿tenemos una perspectiva diferente sobre esto? Esto me recuerda a una publicación de un usuario llamado EAL de Ojos Marrones que tiene una cuenta secreta de Instagram. Entonces, eso no es realmente una mejora, ¿verdad? Los IFACAs pasan la mayor parte de sus vidas en los árboles y tienen increíbles habilidades para saltar debido a esta elección de estilo de vida. Incluso en el pulpo, que está cubierto de espinas afiladas, no parece que les moleste. ¿Qué es la forma en que la evolución expresa y no me subas, en caso de que te lo estés preguntando? Si FACA no da una en el suelo, el SIFACA no es tan elegante como lo es en el aire. El tipo de caminar que se asemeja a un viajero de avión que lucha por pasar el carrito de bebidas mientras sufre de diarrea severa. Además, el Indri pasa la mayor parte de su tiempo en las ramas de los árboles. Incluso ha llegado a dominar el arte de construir nidos a la manera de los pájaros. Los Indri consumen principalmente hojas, exactamente como este, que parece haber llegado recientemente a la conclusión de que el cerdito que fue al mercado no iba de compras. Alvanteo también consumirá algún que otro insecto, como una cigarra o un enjambre de langostas cuando aparecen en grandes cantidades. Imagina que, la comida volaba como si hubiera habido un tornado que hubiera golpeado una planta que hacía cheetos ardientes. Hay evidencia de que varias especies de lémures consumen mil pies venenosos mordiéndolos y luego poniéndoles el veneno antiparasitario en los genitales. Quien haya descubierto eso es un genio o un tonto, según se mire. Los lémures son un componente importante de la red alimenticia de Madagascan. Debido a su papel como comedores de frutas y dispersores de semillas. Esto indica que el ciclo de vida de un gran número de plantas incorpora una etapa que tiene lugar en las nalgas de los lémures. El lémur de bambú no es el animal con el nombre más imaginativo porque se alimenta de bambú. Lo más probable es que le haya dado a su animal el nombre de gato de comida para gatos. Sorprendentemente, se puede ver a un lémur ratón chupando delicadamente el néctar que producen las flores del árbol baobab botella. Pueden ser adorables, pero los insectos más ignorantes y perezosos que amenazan con matar corren un grave peligro. A decir verdad, los insectos se sienten humillados cuando sus compañeros son consumidos por un lémur ratón. Seamos realistas, los lémures, especialmente los jóvenes, tienen una cierta cualidad entrañable sobre ellos. Además, no estoy soplando humo en sus traseros colectivos y no tengo idea de por qué lo haría. Para que exista la frase es necesario que la acción se haya realizado en algún momento del pasado. Los lémures son criaturas adorables, pero lamentablemente están al borde de la extinción. No pongas a estos bebés lémures en una habitación llena de paredes blancas donde se verán obligados a sostener una réplica sin vida de otra especie al borde de la extinción. Tienes la oportunidad de adoptar un lémur en un sentido simbólico a través del Duke Lemur Center, que contribuye a sus esfuerzos de conservación. Nunca se puede decir. Siempre existe la posibilidad de que nos extingamos, momento en el cual los lémures que fueron donados al Duke Human Center nos serán muy útiles. No somos tan adorables como ellos, por lo que necesitaremos toda la ayuda que podamos obtener. Gracias por mirar y espero volver a verte pronto.